El pasado fin de semana se desarrolló el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro en el Tiro Federal de Buenos Aires y hubo participación de varios chicos del Tiro de San Carlos. Pasamos a comentar un poquito cómo les fue. Esta información la subió el Tiro en sus redes sociales. Participó con estos deportistas Santiago Serra, Lucía Serra, Morena Belsito, Julia Torres, Jeremías Ramírez, Ian Zulier y Teo Clenzi. Pasamos a repasar rápidamente los resultados. En rifle de quebrar femenino, categoría mayores, Julia Torres fue primera. Segunda, Lucía Serra en la prueba individual. En la prueba por equipos, ambas, Julia Torres y Lucía Serra, se quedaron con el primer puesto. En la categoría menores, de rifle de quebrar, cuarto puesto para Morena Belsito. Mientras que en equipos de tres, Morena Belsito, Julia Torres y Lucía Serra, se quedaron también con el primer puesto. En rifle de quebrar masculino, en categoría menores, séptimo puesto para Ian Zulier y décimo primer puesto para Jeremías Ramírez. Y en categoría mini, los más chiquitos, cuarto puesto para Teo Clenzi, que recién está iniciando en esta disciplina. En rifle de aire, comprimido, masculino, categoría menores, primer puesto para Santiago Serra. Y en la prueba femenina, categoría mayores, décimo puesto para Lucía Serra. Mientras que en rifle de aire por equipos, segundo puesto para Santiago y para Lucía Serra, quienes compitieron juntos. Y 50 metros de rifle en tres posiciones masculino, categoría menores, primer puesto para Santiago Serra en su debut, que también se llevó el oro en la prueba de tendido. Y en pistola de aire comprimido masculino, categoría mini, otra vez Teo Clenzi compitió con un cuarto puesto en su debut. Además, el tiro de San Carlos hizo algunos agradecimientos que queremos también resaltar. Agradecer, dice el tiro, a todo el acompañamiento y el apoyo del grupo de padres en este gran torneo. A Alexis Ebrard, que estuvo acompañando, atendiendo y asistiendo a todos los chicos. A Martín Colauti, en su impecable labor al frente de los cómputos y planillas, trabajando para la Federación Argentina de Tiro. Y a Martín Apernuzzi, que estuvo trabajando como jueza de competencias, excelentes representantes de nuestra institución. También los chicos tuvieron un momento muy lindo al compartir con tres de nuestros representantes olímpicos. Julián Gutiérrez y Fernanda Russo, en París. Y Alexis Ebrard, en Tokio, gracias por el gesto y por el apoyo a los más chicos. Julián Gutiérrez viene de ser finalista olímpico, nada más ni nada menos. Estuvo presente en este campeonato nacional juvenil. Como así también Alexis Ebrard, que estuvo también acompañando a los chicos del Tiro de San Carlos. Así que, bueno, felicidades para todos ellos. Y agregamos esta otra pequeña información que dice lo siguiente. El Tiro Federal Argentino Suizo de San Carlos felicita a su deportista Santiago Serra por su convocatoria para participar el próximo mes de septiembre de la séptima Copa Sudamericana y de la Copa del Mundo Junior de la Federación Internacional de Tiro. A llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Felicitaciones a seguir trabajando. Excelente la convocatoria de Santiago Serra. Siguen surgiendo, siguen saliendo tiradores del semillero del Tiro de San Carlos y eso es motivo de orgullo para todo San Carlos, para todo San Carlos Sur y para todo el deporte de nuestra ciudad o de nuestro San Carlos. Siguen saliendo deportistas que, en este caso, Santiago va a representar a la Argentina al Tiro de San Carlos en primer lugar, o de alguna manera, pero a la Argentina en sí en este tipo de competencias internacionales. Así que, una excelente noticia como para poder cerrar esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!